Hola, hola, familia Chamoy, ¿cómo están? Yo soy Ramsés Vidente y estos son las visiones de esta semana, así que arrancamos. Ok, la familia Pinal, señores, va a salir el verdadero papá, algo vaya a estar pasando de este lamentable noticia sobre el bebé de la familia Pinal, así que veo noticias en estos días y a lo mejor vaya a estar de luto la familia Alejandra Guzmán por su papá o por la señora Silvia Pinal, así que hay que mandarle buena vibra a Alejandra Guzmán y a la familia Pinal y ojalá que esto se resuelva rápido. Oigan, y otra de las visiones, es un meteorito, una situación que puede estar pasando en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en España, algo de noticias de un meteorito, así algo que pasó como en Turquía, pues nuevamente se vaya a estar hablando en estos días de una situación de un meteorito, algo que vaya a estar pasando allá en Europa. Oigan, y nos vamos por el lado de lo que es Pancho Uresti, noticias de que vaya a estar en un reality, ¿qué tal? Pancho Uresti, este grupero que de Sinaloa, allá en el Pacífico, algo que vaya a estar pasando con Pancho Uresti en cuestión de un reality. A alguien que no la está pasando bien, sí, mira, 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 Ana Bárbara, Ana Bárbara, que me la están criticando, que si mantiene al esposo, que si no lo mantiene, bueno, yo la veo que va a llegar a un acuerdo con sus hermanos, con su hermano, en esta situación legal que tiene en puerta, y que va a estar feliz en cuestión del amor. Usted déjala que vibra, Ana Bárbara, una bandida, bandido, en cuestión de Ana Bárbara, que nos vaya a estar diciendo que está muy feliz en el amor, y que llega a un acuerdo con su hermano de esta demanda que tiene en puerta. Oigan, una explosión, ay, que no me toque aquí en Tampico, Dios mío, una explosión de una refinería, o una fuga, un incendio, algo que puede estar pasando en una refinería en el sur de la República Mexicana, o una plataforma, así que hay que mandarle buena vibra, hay que echen mantenimiento a la refinería, no voy a estar pasando una explosión. Oigan, noticias de salud para el presidente, allá en Venezuela, que se nos cuide el presidente, bueno, no lo, hay que mandarle buena vibra, pero veo problemas de salud para Maduro, el presidente de Venezuela, un problema de cáncer, una situación de brujería para el presidente de Venezuela. Otro que también no la va a estar pasando nada bien, miren, 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 el camarógrafo, lo hacemos para acá, y nos hacemos para acá, para que vean que estamos completamente en vivo, Biden, problemas de salud en Estados Unidos, algo de Alzheimer o Parkinson, un problema de salud, un paro cardíaco que puede tener el presidente de Estados Unidos, no lo estoy deseando, es lo que yo veo, no me vayan a quitar la visa, es lo que yo veo, Biden, con problemas de salud en Estados Unidos. Oigan, y otro que va a andar muy feliz, sí, señores, miren, vente para acá, vente para acá, para acá, para acá, que va a andar muy feliz, es este Piqué, que vaya a ser papá, noticias de un bebé, Clara Chía, Piqué, piquetazo que le va a dar ahí, Clara Chía, vamos a ver cómo lo va a tomar Shakira, pues bueno, vaya a ser papá nuevamente, Piqué, noticias de un bebé, Clara Chía, allá en España. Otro que no sabemos dónde está, dónde estás, Alfredo Adame, dónde estás, Alfredo Adame, veo con problemas de salud, situación de un problema de salud, algo que puede estar pasando, Alfredo Adame, que vaya a estar dando declaraciones en nuestro programa, hermano Chismorreo, algo de noticias de salud para Alfredo Adame, que se nos cuide, que ya no haga coraje, que no se ande peleando ahí, como que lo veo con problemas en el cerebro, una situación de un tumor o algo de problemas de salud, para Alfredo Adame, que mandarle buena vibra. Oigan, y otra, miren, vamos acá, que nos dé la, aquí miren, 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 el dron, no, es el camarógrafo acá, de este lado de Multimedios Televisión, oigan, Shakira, pues que hizo un ritual en vivo, con unos cuchillos, declarando la guerra, y protegiéndose de sus enemigos, de su suegra, ya que le comentaron que es bruja, veo a Shakira haciendo un ritual, regresándole una brujería a la familia de Piqué, vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con la familia de Piqué, la mamá, problemas de salud, que se cuide mucho, la familia de Piqué, porque veo que Shakira hizo un ritual, algo con Changó, algo que hizo cortando todas las malas vibras, y con Ogún, con los cuchillos, ay, manita, ay, Dios mío. Para este primero de octubre les encargo, todos tengan siete flores amarillas, y una veladora amarilla, te vas a pasar la veladora por todo el cuerpo, la vas a encender el día primero, a la hora que tú quieras, y siete flores amarillas, para traer abundancia, osunen dentro de tu hogar, la abundancia, la riqueza, salud, amor, el vientre, si quieres ser mamá, y el amor que llegue en tu familia, y también algo importante, simplemente incienso de canela, con manzana, o incienso de canela, ¿ok? Ese es el ritual para el primero de octubre. Ok, yo soy Ramsés Vidente, y estas son las misiones, y el ritual de esta semana, señores, háganlo el primero de octubre, no me digan que no les fue bien, y nos despedimos con esta imagen, completamente en vivo, desde Altamira, Tampico, Madero, y yo soy Ramsés Vidente, y los espero la próxima semana, buena vibra. ¡Gracias!